Hola, mi gente, vocero.com. Te voy a hablar de la Ghetto, de la GZ, el jefe de la versatilidad. Hoy estamos trabajando lo que es mi segunda producción, que se llama Mi Movimiento. ¿Por qué Mi Movimiento? Porque de la Ghetto viene con un movimiento nuevo, un movimiento urbano, algo más refrescante, algo nuevo, porque la gente está cansada de escuchar lo mismo, la gente quiere algo refrescante, algo más nuevo para este año, porque después mi estilo es más urbano, más R&B, hip hop, con reggaetón, reggae, pop, y por eso vengo con mi movimiento urbano, algo diferente que voy a traer para la mesa. Si Dios quiere, esta producción saldrá al principio de agosto, final de agosto. Es un disco que va a venir de 14 a 16 sencillos. Tenemos varios featuring de aquí de Puerto Rico y featuring de artistas norteamericanos. Es un disco yo en completo, mitad reggaetón y hip hop y mitad R&B y pop para los dos públicos. Estamos trabajando lo que es este mes de febrero, el sencillo Sol y Vacío. Si la gente pregunta Sol y Vacío, es un tema que se miratió varios meses atrás. Estamos trabajando lo que es el mes de febrero, el mes de amor. También estamos trabajando el sencillo del disco Mi Movimiento, que se llama Tú y Yo. Lo checaí ahí por internet, facebook.com, slash de la GZ, D-L-A-G-E-S-T-Y, y twitter.com, slash de la GZ, D-L-A-G-E-S-T-Y, rayita abajo, 2011. Ya tú sabes, de la guía, no de la GZ, gente de la visibilidad, elbocero.com. Yo sigo amando a mí.